Después de estar trabajando en algunos proyectos para Telemundo, el actor y cantante Vince Miranda regresa a la empresa que lo vio nacer, a la que él llama casa. Actualmente participa en la nueva producción de TV Azteca, Las Malcriadas, donde da vida a un detective que lucha en contra de la trata de blancas y la explotación. Me siento muy agradecido por estar en esta producción, de tener trabajo y contar historias, que es lo que más me gusta. Me siento también muy afortunado de ser parte de este proyecto que se atreve a manejar temas que probablemente no se han visto en televisión abierta, como la trata de blancas. Estas cosas han sucedido siempre. Es un negocio millonario y a veces la gente no tiene idea de que esto sucede, cuenta. Caer en un proyecto que trae un cast como este es una suerte y fortuna. Realmente estoy muy contento de regresar a Azteca. Nunca cerramos esta puerta, siento como volver a casa después de algún tiempo, salir y regresar con esta historia es para estar feliz, platica.